Sí, para esas personas que hablan de más Mi cabeza es vueltada, no comprendo a las personas Se encuentran desesperados por saber cuál es mi nota Chismerío en las esquinas y la calle está que explota Te encuentras en una guerra donde gente se alborota Por motivos que no tienen ni base ni fundamento La rutina los tiene cerrados en esa jungla de cemento Babilones me quieren muerto, ellos no comprenden esto Solo quieren que esté arrogante para que se hunda más mi gueto Con envidias y putas mentiras, yo no entiendo su malicia Si quieren que los mencione en mis temas no sean maricas Repite mi grupo, mi clica, que con ritmo se explosita No entiendo la mente de algunos que se encuentran en la vía No entiendo la mente de algunos que no se encuentran en la vía Hoy mi verso ha renacido por los sueños que se han ido En lo profundo de mi mente realizarlos no lo olvido Las cuestiones de la vida no entorpecen mi salida Yo convierto lo macabro en lo que tú llamas vitaminas Y aunque a mí me atén cadenas, seguiré rompiendo penas Nutritivos los mensajitos que en el alma se almacenan Se convierten en buenos temas, para la mente en problemas Dominamos lo bueno y lo malo por las valencias del sistema Arrancando tu corazón con los versos de todos sistemas Yo sigo buscando una razón para que tu vida sea plena Para que tu vida sea plena Habitnos y dormido en 2017 Siete.